Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos para la casa de una hermana de la iglesia. Y bueno, pues vamos a compartir un ratito ahí con ella y después de ahí pues regresamos para la casa. Pero creo que la vamos a pasar rico, este... Apenas son las 2 de la tarde, así que tenemos tiempo para disfrutar. A las bicicletas les falta aire, así que les vamos a incular. Ven, Carlitos. Ahora pon eso bien metido, así, ahora eso, jálalo para atrás, así, jálalo, jálalo. Ahora bombea. Dale. Dale, dale. Ahí está, Tito. Baja eso para la posición y lo sacas, sácalo. Así, y pon el taponcito de nuevo. Ok, ready to go. Ah, this one. Esa de ahí está bien. Ah, esa está bien. Esa está bien. La retro está bien. Ok, ok. Ahora mucho mejor, ¿verdad? Yo también me voy a poner el casco, muchachos, porque lo necesitamos. Ok. 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 Ok, listo. Ok, listo. Ok, listo. Trata para atrás, Rachel, para frenar. Así. Ok, listo, listo, listo. Dale, empújate. Dale, empújate. Duro, dale. dame duro para que tu avances no le des muy rápido para abajo Rachel porque te puedes caer ten cuidado bonita no caminos si bonita por eso te digo suave ok ¿Cómo te sientes con tus guantes papi bello? ¿Cómo te sientes con tus guantes?